Es un momento trascendente, justo antes de competir, pienso, ¿qué sueños tiene él? ¿Y ella? ¿En qué piensan? ¿Qué quieren conseguir? ¿Son sus sueños distintos a los de los demás? He visualizado este momento muchas veces en las últimas semanas. Y por fin, cuando suene la sirena, nos moveremos durante 113 kilómetros sin parar. Es fácil imaginarse que esta aventura va a durar 4, 5, tal vez 6 horas. Es fácil hacer cálculos de ritmos y de avituallamientos. Pero administrar las fuerzas no es posible. Hay un momento en el que las fuerzas van a fallar, y es ahí cuando te enfrentas al desafío. Soy sincero, mi palabra es nieve, porque no sé cómo voy a responder a ese momento. Gracias. 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 Gracias.